Creo que cuando cometemos errores, muchas veces nos da vergüenza y saber atravesar esa vergüenza con interés, porque la vergüenza puede frenarnos para no seguir o para continuar cometiendo errores. ¿Qué dirías al respecto? Mira, desde luego el que comete un error se siente apenado y se puede sentir apenado frente a los demás, pero a veces el error, la pena cuando lo cometes y frente a los demás te das cuenta y te disculpas. En realidad es una extraordinaria oportunidad de crecimiento, pero cuando cometes un error, dices que te apenas. En realidad es solo un ejercicio individual, te molesta porque no cumpliste con la expectativa que tú tienes de ti mismo. ¿Me explico? A veces lo ocultas, ¿sabes? Y entonces lo que un error te puede llevar a un ejercicio de humildad, que es crecimiento, también un error te puede llevar a un ejercicio de silencio y es soberbia. Y este, la soberbia no te hace crecer, la soberbia te hace incluso más propenso al error. Porque empezamos a pretender, a ser pretenciosos. Así es, así es, así es. Entonces la clave está en que una persona busque o entienda que en quien dirige, por ejemplo, por ejemplo, la cualidad ha de ser la humildad. La humildad, este, un director es mucho más efectivo y mucho más trascendente en su relación con los demás, en tanto más humildes. Y sin embargo, la creencia de muchos es justo al revés, ¿no? Este. ¿Cómo ser humildes? ¿Cómo ser humildes? Haciendo mucho ejercicio de introspección y en la medida que puedas, este, reconocerte como eres, y cuando digo reconocerte como eres, no es que uno se reconozca necesariamente y es que uno se reconozca necesariamente muy grande en todos los aspectos que uno espera, deba uno tener, sino sobre todo, este, que puedas ser capaz de distinguir para lo que sí eres bueno, para lo que no eres bueno. Y para lo que eres bueno, hasta dónde eres bueno, y bajo qué circunstancias lo puedes hacer bien, porque no somos siempre buenos en todo, sino que hay circunstancias, situaciones, este, bueno, incluso personas con las que te relacionas en donde eso se puede mostrar y otras donde no. Entonces, solo observándote, Maite, de verdad, observándote, preguntándote con, con, este, naturalidad, sin presión de nada, simplemente, este, en, en, de una manera, como te diré, natural y relajada. Y la verdad es que el, los directores que más se conocen, lo dije ya hace un momento, son mucho más efectivos, este, no toman riesgos innecesarios, preguntan y preguntan y vuelven a preguntar. Porque, finalmente, si no es буд though, ¿te dice que el, este, quien no se conoce es imprudente? O sea, de repente hace cosas que no le correspondían o estaban desproporcionadas. Y, este, una persona que dirige o que manda sobre otras, no puede no ser prudente, porque el riesgo no es de él solo, este, lleva al riesgo a otros. Mentores.